De la fábrica de chistes de Luis Pecetti, primer acto, yo, segundo acto, yo, tercer acto, yo, cuarto acto, yo, quinto acto, yo, sexto acto, yo, séptimo acto, yo, ¿qué es? Las siete maravillas del mundo. Todos los niños son maravillosos. Salud y saludos para todos los niños del Hospital Pediátrico Coyoacán de México y del mundo entero.